Veamos algunos comandos básicos que podemos invocar con kubectl, recordemos que kubectl es una especie de intérprete de comandos el cual recibe los comandos de parte del usuario y se los pasa a un entorno de kubernetes, en este caso vamos a utilizar minikube como la herramienta en la cual vamos a poder digamos desplegar, ejecutar comandos en el entorno de kubernetes, entonces primer comando démosle kubectl version, en este caso es la versión 1.29 y vamos a ver qué nodos tengo en mi clúster, vamos a decirle aquí por ejemplo kubectl get nodes, entonces ahí observamos que tenemos este nodo que se llama minikube y que cumple el rol de control plane, veamos más detalles que yo le puedo pedir a kubectl, le podemos decir por ejemplo déme información más amplia de este nodo, entonces aquí me dice la versión por ejemplo de este nodo, cuál es el ip interno de este nodo, cuál es la distribución que está usando ubuntu y cuál es el kernel, entonces con esta opción menos owight podemos ver más detalles relacionados a un recurso, en este caso estamos viendo los nodos. podemos ver también este comando kubectl, le podemos decir deme esto pero en formato yaml, entonces aquí me da más información, voy a mostrarla un poco por páginas, entonces si yo quisiera ver la salida de este comando del kubectl get nodes en formato yaml, entonces le puedo decir que por favor me lo imprima como formato yaml, aquí vemos por ejemplo que tenemos un cpu 4, la memoria son 4 gigas, y muchos más detalles dentro de este archivo yaml o esta salida en formato yaml. vamos a ver otro argumento del kubectl que es describe, vamos a decirle describe node minikube, recordemos recordemos que este nodo en el cual, o el nodo que está en este clúster de kubernetes es minikube, entonces vamos a decirle por favor describame el nodo minikube entonces aquí me da información respecto a este nodo, entonces aquí me da información respecto a este nodo, mucha información por ejemplo que la arquitectura es amd64, sistema operativo es linus, el nombre del host es minikube y muchos más detalles relacionados a este nodo, es decir que el describe me da una información también bastante detallada respecto a este nodo, está bien veamos otro objeto que es el namespaces los namespaces son como su nombre lo sugiere espacio de nombres en los cuales yo creo objetos, entonces hay objetos que están en ciertos espacios de nombres entonces por ejemplo hay un entorno que se llama el kubesystem, el kubepublic, el kubenovelist, perdón kubenovelist y el default el default es en el que nosotros estamos ubicados, es cuando nosotros preguntamos por un recurso, por un objeto, el va a buscar en el entorno default entonces vamos a decirle por ejemplo kubectl get pods, entonces me dice que no hay nada ahí, está bien pero si yo le digo por favor muéstrame los pods de todos los namespaces, en este caso para indicar eso le coloco menos a entonces vemos que me muestra información de todos los pods que están en todos los namespaces observen que aquí estos diferentes pods que están corriendo están dentro del namespace kubesystem que es este que está acá entonces yo con el kubectl get namespaces puedo saber todos los espacios de nombres asociados a ese clúster de kubernets otro objeto es el que conocemos como services, los services son objetos que nos van a permitir acceder a funcionalidad de los pods aquí le podemos ver que hay un servicio que se llama clúster ip, me dan un ip entonces vamos a tratar de acceder a este ip que está aquí 10.9601 observen que coloque HTTPS porque el puerto no es el 80 sino el 443 que corresponde al protocolo HTTP pero con seguridad HTTPS entonces vamos a tratar de acceder y vamos a observar que no podemos acceder la razón por la cual no podemos acceder es porque este número ip que está aquí es un número ip que tiene sentido dentro del clúster de kubernets está bien este número ip no es accesible por fuera del clúster de kubernets entonces si yo quiero acceder a ese clúster más bien a ese ip tengo que acceder al clúster de kubernets en este caso yo le puedo decir utilizando minikube yo le puedo decir minikube ssh minikube ssh y en este momento ya estoy dentro del entorno de kubernets o sea dentro del clúster de kubernets es como si me hubiera conectado a una máquina que está dentro del clúster de kubernets y estando aquí pues ya ese número ip ya lo puedo acceder voy a colocarle aquí menos k 10.96.0.1 pues ahora ya me responde este digamos que este acceso o este ip hace referencia al endpoint al cual yo le puedo hacer consultas respecto a los objetos y a los recursos que se gestionan en kubernets aquí me dice por ejemplo que el tipo es status la versión es 1.1 y la razón por la cual me arroja un prohibido es porque para poder hacer el acceso a este digamos a este endpoint yo necesito tener unos certificados digitales que me permitan digamos validar quién soy para acceder al clúster de kubernets en este caso pues no estoy pasando ningún tipo de certificado y por eso me dice que el acceso está prohibido me salgo de esta máquina que es la que corresponde a kubernets y ya en este momento he mostrado la utilización de algunos de los digamos servicios o de los objetos que podemos consultar de kubectl voy a aquí mostrar un histórico comandos que ejecuté el get services que me permite saber que en qué objetos me van a permitir acceder a cierto tipo de recursos que están en kubernets con get pods menos a yo puedo ver todos los pods que están corriendo en este clúster de kubernets con get pods yo solamente puedo ver aquellos pods que están en el namespace default vimos cómo consultar los namespaces que son digamos espacios de nombres donde yo ubico objetos vimos también el describe node minikube que me permite obtener información detallada de un objeto en este caso de un nodo y de un nodo en particular que es minikube el get nodes que me permite saber qué nodos están dentro de este clúster de kubernets puedo formatear la salida de los nodos que están en este clúster puede decir que me muestre la información en formato yaml o que me lo muestre en formato más detallado o más amplio y y y Gracias por ver el video.